Hola, ¿qué tal? Durante la jornada de este viernes, Galicia continuará bajo la influencia de las bajas presiones. Durante este día, dos frentes atravesarán la comunidad gallega. Durante el primer a mitad del día, esperamos el paso de un frente cálido. Un frente frío dejará precipitaciones de cara a la segunda mitad del día. Aguardamos una mañana nourense de cielos cubiertos y precipitaciones ocasionales y débiles. A la llegada del frente frío se intensificarán las precipitaciones. Ocasionalmente serán en forma de granizo y también destacamos la nieve, con esa cota que irá ascendiendo desde los 1.000 hasta los 1.200 metros de altitud. Los vientos soplarán de componente suroeste durante la primera mitad del día, cambiando su dirección a oeste con el paso de las horas, de intensidad moderada, estetuando esas rachas fuertes que se esperan en zonas de montaña. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos. Hablamos de valores en el barco de Valdehorras entre los 5 y los 12 grados centígrados. Las temperaturas estarán en viana de volo entre los 3 y los 9. Valores en bande comprendidos entre los 2 y los 8 grados centígrados, temperaturas en nourense que estarán entre los 6 y los 14. En cuanto a la situación en el resto de la comunidad gallega, será muy similar con una mañana de cielos cubiertos y precipitaciones débiles, que se irán intensificando a la llegada del frente frío. Precipitaciones que serán en forma de lluvia, ocasionalmente granizo y tampoco descartamos las tormentas. La cota de nieve irá descendiendo hasta los 1.200 metros de altitud. Los vientos soplarán durante esta jornada, cambiando su dirección, comenzando soplando de componente suroeste y cambiando a este de cara a la segunda mitad del día, moderados en el interior, fuertes en las zonas del litoral. En el litoral también tendremos avisos de carácter naranja por los riesgos costeros. En cuanto a las temperaturas, no esperamos cambios significativos, exceptuando ligeros ascensos de los valores mínimos en la provincia de Acoruña. Temperaturas que estarán en Santiago de Compostela entre los 7 y los 13 grados centígrados. En Acoruña aguardamos valores entre los 10 y los 13. Las temperaturas en Vilalba estarán entre los 4 y los 10 grados centígrados, mientras que en Lugo aguardamos valores entre los 2 y los 12. En cuanto a la situación en el resto del territorio nacional, destacamos las precipitaciones durante la primera mitad del día en la zona de Pirineos, Cataluña, así como en Baleares. De cara a la segunda mitad del día, las lluvias destacarán sobre todo en la zona del noroeste peninsular. Las temperaturas descenderán de manera generalizada. Y hasta aquí la previsión de esta jornada.